Derrama tu poder en mi Cuando el Dios se levanta en alabanza Los cielos se abren Oh, se derrama toda bendición Gloria a Dios, aleluya Como los días de este costez Derrama tu poder en mi Derrama tu poder en mi Derrama tu poder en mi Salto Alábale Cristo Jesús Alabando, adorando Alabando, adorando Alabando y adorando Salgan los años, pasarán los días Pasaré momentos de mis aflicciones Vendrán mil problemas, vendrán a mi vida Pero tu Señor estarás conmigo Tú estás conmigo Pasarán los años, pasarán los días Pasaré momentos de mis aflicciones Vendrán mil problemas, vendrán a mi vida Pero tu Señor estarás conmigo Conmigo Señor Derrama tu poder en mi Derrama tu poder en mi Derrama tu poder en mi Eso es lo que quiero Derrama tu poder en mi Derrama tu poder en mi Eso es lo que quiero Envía tu fuego en mí, envía tu fuego en mí, eso es lo que quiero Envía tu fuego en mí, envía tu fuego en mí, eso es lo que quiero Porque en el desierto podemos aprender que Dios es todo lo que necesitamos Porque Él jamás nos va a dejar, amado siervo de Dios, siga adelante aunque te rindas ¡Alábanle a Cristo! ¡Alábanle a Cristo! ¡Alábanle a Cristo! ¡Alábanle a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Él vive nuestros corazones! ¡Manda tus manos arriba! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Pasarán los años, pasarán los días, pasaré momentos de mis aflicciones Vendrán mil problemas, vendrán a mi vida, pero tú Señor estarás conmigo ¡Le decimos tú! ¡Derrama tu poder en mí! ¡Más! 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 ¡Más Derrama tu poder en mí, derrama tu poder en mí, es solo que quiero Envía tu fuego en mí, envía tu fuego en mí, es solo que quiero Envía tu fuego en mí, envía tu fuego en mí, es solo que quiero Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos Si no solo mi Padre, no te rindas, pasarán los días, pasarán los años Aquí te estaré esperando Jesús Aleluya, 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 Aleluya Jesucristo Vendrán mil problemas, vendrán a mi vida, pero tu Señor estarás conmigo Gloria a Dios Vendrán mil problemas, vendrán a mi vida, pero tu Señor estarás conmigo Derrama tu poder en mí, más ahora, necesito de ti Eso es lo que yo quiero, derrama tu poder en mí, derrama tu poder en mí Aleluya, Eso es lo que quiero, es lo que yo quiero decir Envía tu fuego en mí, envía tu fuego en mí, ahora, eso es lo que quiero ¡Vamos, díselo! Envía tu fuego en mí, envía tu fuego en mí, eso es lo que quiero Aleluya, 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 Ale sigamos en el camino de Dios, aunque vengan pruebas, dificultades a nuestras vidas, siempre a la mirada de Cristo Jesús, aleluya, alabando al Espíritu Santo, adorando al Espíritu Santo, alabando al Espíritu Santo, aleluya, la madre rey.